Reportan caída de ceniza en municipios de Morelos Suma Morelos 5.670 casos de dengue, aumenta cifra de defunciones Ruta 4 arrolla a personas de tercera edad en calle de Goyado Todo esto y mucho más, encontradas en Diario de Morelos informa Amigas y amigos de Diario de Morelos, esta es la información más importante generada hasta este momento aquí en el estado, en el país y más allá de las fronteras La actividad reciente del volcán Popocatépetl provocó esta mañana ligera caída de ceniza en los municipios de Cuernavaca Tepoztlán y Tlayacapan Por la dirección de los vientos, se espera que este fenómeno se extienda a otros puntos de la entidad De acuerdo con el Cenapred del Centro Nacional de Prevención de Desastres Esta actividad se encuentra dentro de los parámetros normales del volcán Considerados en el semáforo de alertamiento, el cual se mantiene en amarillo fase 2 Protección civil y autoridades de salud recomiendan a la ciudadanía evitar actividades al aire libre Proteger ojos, nariz y boca Cerrar puertas y ventanas, tapar tinacos y otros depósitos para evitar su contaminación Sobre los casos de dengue en Morelos, datos de las autoridades de salud indican que a la semana epidemiológica 41 se registraron 5.670 casos De ellos, poco más de 3.000 con signos de alarma y graves El número de defunciones aumentó a 46 Las autoridades de salud descartan por el momento casos de zika y chikungunya Recomiendan también exhemar medidas contra el mosco transmisor, sobre todo en grupos vulnerables Un hombre de la tercera edad fue atropellado esta mañana por un microbus de la Ruta 4 Los hechos los reportaron en el crucero de las calles Santos de Goyado y Avenida Morelos Este tramo del primer cuadro de la ciudad quedó cerrado a la circulación mientras la víctima recibía los primeros auxilios Por fortuna, solo resultó con algunos golpes, aunque fue trasladado a un hospital para recibir atención médica El chofer de la ruta quedó detenido para deslindar responsabilidades Esta mañana, fallas mecánicas provocaron un par de percances automovilísticos en la zona metropolitana Sobre la calle Laurel de la colonia Lagunilla de aquí de Cuernavaca Un conductor perdió el control y terminó impactado sobre el talud El automovilista solo resultó con algunos golpes En Temisco, una camioneta que circulaba sobre la calle Fortalecimiento Municipal Se quedó aparentemente sin frenos y provocó una carambola con dos vehículos particulares El hecho dejó también solo daños materiales La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, activó el programa Código Violeta Aquí en establecimientos comerciales del centro de Cuernavaca Reafirmó su compromiso de lograr que cada mujer en la entidad pueda caminar libremente y sentirse protegida Explicó que este es un modelo de prevención que crea una red de protección para apoyar y crear comunidad Frente a las situaciones de violencia que viven cotidianamente las mujeres, adolescentes y niñas Cuando haya una señal de peligro o vulnerabilidad en la vía pública, podrán recurrir para solicitar ayuda a los negocios que forman parte de esta iniciativa El acuerdo es extenderlo a los municipios que cuentan con alerta de violencia de género Información de los municipios con mi compañera Marcela Mejía Bienvenidos a la región oriente del estado, les presento la última información que tenemos de los municipios El presidente municipal de Yecapixla, Eladio Rafael Sánchez Zavala Dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación en la calle Vicente Guerrero de la comunidad de Achichipico Esta obra funcionará como libramiento, lo que optimizará el flujo vehicular y facilitará la conexión entre distintas zonas El secretario técnico del Ayuntamiento de Yautepec, Eder Alonso Gutiérrez En representación del presidente municipal, Agustín Alonso Mendoza Firma un compromiso para crear políticas públicas que ayuden a reducir la violencia que enfrentan las mujeres La firma de este compromiso se llevó a cabo durante el evento de presentación de los resultados del foro Mujer no está sola, somos tu red de apoyo Y se destacó que en Yautepec ya se han implementado acciones a favor de las mujeres Como la creación de un albergue donde se brinda atención integral a víctimas de violencia Además de otras medidas orientadas a disminuir las estadísticas de agresiones En el marco del mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama El Ayuntamiento de Cuautla ha informado que en lo que va del año se han realizado Más de 250 mastografías y 215 pruebas de papanicolau de manera gratuita Estas acciones tienen como objetivo acercar la prevención del cáncer de mama y cervicouterino a las mujeres del municipio Ahora las autoridades hacen un llamado a las mujeres cuautlenses de entre 40 y 60 años A que participen en la próxima jornada de mastografías gratuitas La cual se llevará a cabo el próximo lunes 28 de octubre El transporte será proporcionado desde las instalaciones del DIF con salida programada a las 8 de la mañana Las interesadas deben registrarse previamente al teléfono 735-108-7023 Además de las mastografías, durante esta jornada también se ofrecerán pruebas de papanicolau Para continuar con la prevención del cáncer cervicouterino Hasta aquí con la información, estén muy al pendiente de todas las plataformas digitales de Grupo Diario de Morelos Para saber qué es lo que pasa en nuestro estado minuto a minuto Zona Oriente Anuncian cartel para el Festival Axe Ceremonia 2025 Adriana Lugo tiene la información Tendencias Finalmente tenemos el cartel oficial para el Festival Axe Ceremonia 2025 Que se llevará a cabo el 5 y 6 de abril en el Parque Bicentenario Con headliners como Tyler, The Creator, Nathan Elcano, Charlie XCX y Massive Attack La preventa de boletos City Banamex inicia el 23 de octubre a las 2 de la tarde a través de Ticketmaster Así que mantente muy pendiente Venom El Último Baile La esperada conclusión de la trilogía de Venom llega este jueves a los cines Protagonizada por Tom Hardy, la cinta promete acción, comedia y el posible cierre de la historia entre Eddie Brock y su simbionte Por eso Venom El Último Baile es Tendencia Fight Night and Freddy's 2 estará de regreso ya que han confirmado su estreno para la secuela que posiblemente será el 5 de diciembre de 2025 Aunque falta más de un año ya lanzaron el primer póster y el actor Matthew Lillard empezará a grabar el 27 de octubre Los fans pueden esperar más sustos con los animatrónicos TOI El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, anunció la detención del presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez Fuentes extraoficiales dieron a conocer que la Fiscalía de Alto Impacto detuvo en San Cristóbal de las Casas a Edgar N. alias Scrappy Un trabajador del Mercadito 2 De inmediato fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica Al atinido se le encontraron dosis de cristal y estaría relacionado con un grupo de pandilleros totziles Que se dedican a la venta de estupefacientes en San Cristóbal de las Casas La aprehensión del presunto responsable del asesinato del religioso totzil de 50 años originario del municipio de San Andrés Larraizar Fue mediante investigaciones de criminalística de campo y de gabinete El gobierno de Claudia Sheinbaum busca bajar el precio de la tortilla hasta en un 10% Julio Verdeguez Acristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Se comprometió a garantizar precios justos por el maíz blanco a los productores Indicó que la dependencia diseñó cuatro ejes principales Bienestar de las personas que trabajan y viven en el campo Garantizar el maíz blanco y la autosuficiencia de frijol Garantizar agua y sostenibilidad Para ayudar económicamente a las y los agricultores Adelantó que otorgarán apoyos monetarios para contribuir con sus cosechas A dos millones de productores Principalmente de granos, café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel de pequeña y mediana escala Anunció que el gobierno federal busca la disminución del precio de la tortilla hasta el 10% en términos reales Así para beneficiar a los consumidores Particularmente a las personas más pobres y vulnerables que gastan un porcentaje muy alto De todo su ingreso en comprar este producto Que es muy importante para su alimentación Para ello dijo que convocarán a todos los actores de la cadena A firmar un acuerdo nacional por el maíz y la tortilla Con una meta ambiciosa para bajar el precio de la tortilla durante el sexenio El Fondo Monetario Internacional mantuvo la proyección de un crecimiento débil Para la economía mexicana de 1.5% en 2024 El cual se desacelerará aún más en 2025 a 1.3% Debido al debilitamiento de la demanda interna como consecuencia del ajuste de la política monetaria En sus perspectivas y políticas globales difundidas este martes 22 de octubre El Fondo Monetario detalló que prevé un menor crecimiento para México en 2025 Debido a que se espera una postura fiscal más restrictiva Las proyecciones para México se mantienen igual que las dadas a conocer por el organismo multilateral El pasado 15 de octubre Hasta aquí el reporte, gracias por acompañarnos Les recuerdo que toda la información la encuentran en nuestras plataformas digitales En la página web y en los espacios informativos de la 99 Soy Salvador Valora, que tengan un excelente tarde-noche